de verdad nos dejaron asombrados porque no lo sabíamos fue como sorpresa de esto y pues de mi parte me alegro bastante felicidades a los dos y pues ojalá y haya matrimonio verdad que sea todo bien y pues me alegro bastante por ustedes dos y elisa tarde están contentos están enojadas va a ser fiesta entonces va a ir a traer una ametralladora y va a quemar fuerte dicen en la espalda de él y lo dijo y usted elisa que que va a ser o va a estarse quieta o qué pero yo digo algo ajá opinar porque dos cervezas o sea no es para conversar ni nada pero alguien viene a visitar a su novio ay con ganas viene, abraza, cerveza ajá si es que no es que nos desguste claro parece que es así que tampoco te estoy ayudando no es cierto pero tampoco es para que como yo voy a visitar a su novio todos los días y para que venga a hacerlo así y mira sentando y ya su alumno ya son los días es lo que no es que no lo voy a hacer yo me puedo ir después de aquí si me puedo ir con él oh my god pero en este día no lo voy a hacer porque yo no quiero la tendencia a usted así es mentira y usted elisa que piensa que piensa que piensa que piensa porque hasta no se ni cuando se vieron ni no se igual solo un beso me decía y como que no no pero la verdad no se ni como estarán ellos en tu relación o no están bien creo no 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 pero la verdad porque al final sinceramente puede estar pasando esto pero ojalá y esto no me cueste yo quiero seguir aquí quiero seguir por aquí es donde donde percibo mi salario y aquí yo me doy mis gustos verdad y de aquí también saco los pasajes para ir a verla a ella entonces sí pero ojalá y no verdad no quiero meterlo en este barrio porque de esto está bien que se está realizando para que se vea lo consolidado que está esto y para que usted la conociera bueno nosotros prácticamente siete meses ya creo que dos semanas sí dos semanas para que sean ocho y bueno todo ese transcurso del tiempo ella me ha convencido y yo me he relacionado bien con ella he tenido la dicha de poder conocer a sus familiares también he conocido a su señora madre y a sus hermanas y nada me han tratado bien me han cogido un aprecio también y yo les agradezco a ellos y en total que pues de la forma en como nos conocimos pues fue un poco a ver porque en principio ella desde siempre había visto nuestros videos ella siempre miraba los videos y nada una vez me mandó un mensaje así como todo verdad como siempre hay suscriptores que nos pasan a saludar y todo entonces ella me mandó un mensaje que tal como estaba y empezamos a cotorrear a hablar y pues ella me dijo yo bueno el presidente lo puedo decir ¿sí? no ella me dijo que le parecía pues que le gustaba yo le dije que gracias y todo y ahí fue donde se fue comenzando todo y hasta el punto fue donde nos conocimos y ella empezó a venir y así a veces había venido pero no se había grabado ¿verdad? eso eso y pues en total que ahora aquí estamos y pues ojalá vaya para largo esto ¿verdad? si es cierto ojalá haya haya matrimonio ya no pues a uno queda claro y ya no molesta espero y así quedan las otojas ya no estén molestando a ella porque ya vieron que tiene novio hoy sí más que hoy sí ya están sabidas y ya no estén molestando ni peleando porque está duro porque ustedes peleando y peleando y ella bien que feliz ahí con su novia imagínate hasta llegar hasta la capital y ustedes revolcándose en el zacate al menos fue por un lado de la calle yo de verdad si no quiero estoy que nada con él pero igual al menos lo hice y ya no lo va a hacer ya no le puedo decir no le puedo decir que es un cine ¿no? ya y dice claro hasta lo que recuerdo una captura de ella que opinas sobre la relación de ella? que estas peleando por alguien, que ella tiene mi novia fue y eso es respetable también pero las chicas también se tienen que dar sin cuidado porque uno no lo vea, la chica que esta en mi mamita pero como digo la novia, todo eso es respetable si, es verdad se nos vino el agua amigos si, se nos cayó el agua y pues, ya vamos a continuar en breve porque la verdad que cayó el agua y pues creo que para que se les quede claro hoy si quedo todo claro ma hoy si quedo todo claro quedo clarisimo y la parte esta bien porque ya era hora si ya todo bien pero igual esta gente es muy cierto y pues bueno ya vamos a continuar en breve solo que cayó el agua y pues no se oye tanto al carro y pues bueno ahi esta el carro ahi donde venia la muchacha mamá ahi en el carro ah como el suelo ¡Suscríbete al canal!